excelente inicio de semana para todos y pues así es como ya lo vieron ya está anunciado totalmente oficial incluso por el CEO de xiaomi el jefe no como dicen por aquí y el fundador de xiaomi ya está ahora ya se está implementando como pueden ver a nivel mundial hyper os y pues sí ya es oficial ya empezaron a lanzar esta versión y bueno justo la tiene porque hace una semana aproximadamente les comentaba que ya iba a llegar sí a finales y mediados de este mes diciembre y pues así fue entonces ya empezó a llegar ahora les voy a mostrar qué versiones están disponibles entonces pues bueno y pues si este dato también yo ya lo tenía y por eso les hice el vídeo de qué es lo que deben hacer entonces les dejo ese vídeo importante hacer esos pasos antes de actualizar a hyper os para evitar algún error entonces ahí les dejo el vídeo ya se los había subido de hecho se apenas 23 días se los subí y como les comentaba tenemos el comunicado oficial esto es lo más oficial que puede haber como saben ahí está el fundador de xiaomi anunciándolo empezó ya entonces eso sí ya saben empieza con la fase mi pilo y bueno aquí ya nos han estos son los tweets oficiales pueden ver xiaomi hyper os y bueno comienza a implementarte los usuarios elegidos recibirán la actualización o está gradualmente y podrán experimentar las nuevas funciones y bueno ahí están están los primeros modelos que van a empezar a lanzar desde este mes que ya es pues el último del 2023 los planes de lanzamiento para otros modelos se anunciarán más adelante en esta cuenta igual la es la cuenta oficial de twitter bueno de x la pueden seguir se las dejo por ahí en descripción síguenos para obtener la información más reciente no los usuarios de poco pueden obtener las últimas novedades desde la cuenta de redes sociales en poco que justamente igual si vemos aquí ya la lanzaron para lo que es el poco f5 entonces ahí están recuerden es en la fase mi pilo entonces bueno usuarios el poco f5 ya pueden disfrutar de la nueva versión de hyper os igual los usuarios elegibles recibirán la actualización por otan bueno para los que se preguntan que cómo la van a recibir es sencillo si te apuntaste en la fase mi pilo nada más te vas acerca del teléfono y en actualizaciones te debe aparecer la nueva versión de hyper os entonces bueno así y ya vas a poder actualizar sin nada más que hacer entonces aquí están los modelos que van a empezar y bueno pueden ver es la lista oficial como yo les había hecho ya una lista igual de los primeros teléfonos que iban a recibir y si están todos los que había comentado y bueno aquí están los modelos que empiezan a recibir la versión en la fase mi pilo tenemos el xiaomi 13 13 pro xiaomi 13 normal 3 7 pro xiaomi 3 7 redmi no 12 redmi no 12 es que justamente puede ver es el que estoy usando el que tengo y la xiaomi 6 también está el xiaomi 12 7 entonces ahora les voy a mostrar pues entonces pues si son muy buenas noticias y ya está disponible para el xiaomi 12 7 en este caso la versión de europa y el xiaomi 13 ultra igual en la versión de europa mi pilo obviamente pueden ver que ya se puede descargar de todos modos aunque se los deje no lo van a poder aplicar sólo los que son elegidos para probar los que entraron a la fase mi pilo la van a poder instalar de todos modos bueno pues ahí tienen la información y aquí está la del poco f5 que aún no encuentro el archivo pero yo creo que más tarde se los voy a publicar igual entonces si excelentes noticias ya empezó el despliegue yo les comentaba que este mes iba a iniciar y así fue y pues si esto es todo por este vídeo son muy buenas noticias hasta tarde les seguiré subiendo más información que pues si hay bastante ahora sí sin nada más que decir es todo y nos vemos pronto con nueva información adiós